Bienvenidos a una nueva emisión de El Bit. Hoy es lunes 5 de junio. Les habla Jenny Díaz y estas son las noticias. Mercado Bitcoin, el mayor crypto exchange de Brasil, recibe licencia para operar como institución de pago. Bitcoin ahora es más estable que las acciones de Amazon y Meta. Aumenta el número global de cajeros automáticos de Bitcoin por primera vez en 2023. Seis nuevas empresas de infraestructura de Bitcoin se unen a la Federación Liquid. Estamos listos para iniciar el curso Mastering Lightning Network de la librería de Satoshi. Este martes 6 de junio es la primera de tres clases gratuitas. No te las pierdas. Más información en libreriadesatoshi.com. dio a Mercado Bitcoin una licencia para operar como institución de pago. Esto significa que, finalmente, el exchange de criptomonedas más grande del país suramericano funcionará como procesador de pagos y emisor de dinero electrónico. Mercado Bitcoin puede ahora ofrecer legalmente en el territorio brasileño su solución MBPay, un monedero digital a través del cual los usuarios podrán comprar criptomonedas y acceder a otros servicios de banca digital. Roberto Dagnoni, el CEO de Mercado Bitcoin, comentó. La aprobación del banco central es un paso importante, ya que nos permite continuar con nuestros planes de expansión comercial para ofrecer una experiencia aún más completa a nuestros clientes. Otras empresas del sector, como Latam Gateway, proveedor de pagos de Binance, Bitso y Crypto.com han obtenido autorizaciones similares del regulador brasileño desde diciembre del año pasado. Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, es actualmente menos volátil que las acciones de los gigantes tecnológicos Amazon y Meta. La llamada volatilidad anualizada de Bitcoin se encuentra actualmente en torno al 32%, según datos de The Block Research. Este porcentaje es notablemente bajo en comparación con la volatilidad del precio promedio histórico del activo, que se ubica en 71%. La criptomoneda ha visto niveles inusualmente bajos de volatilidad en medio de lo que muchos comerciantes llaman la pausa de verano. En 2021, Bitcoin experimentó un verano de inestabilidad pronunciada, cuando su precio y estabilidad se vieron afectados negativamente por una recesión general del criptomercado. En su nivel actual, la criptomoneda disfruta de más estabilidad que las acciones de Meta, cuya tasa de volatilidad es de 44%, y las de Amazon, que registran un 34% de volatilidad. El recuento global de cajeros automáticos de Bitcoin experimentó un aumento notable durante el último mes, alcanzando un nuevo pico de más de 35.000 máquinas operativas, según los últimos datos de CoinATM Radar. La fuente señala que en abril se registró un mínimo de casi dos años, con un total de 33.389 cajeros automáticos de Bitcoin. Esta cifra representó una caída drástica con respecto al 2022, cuando se contabilizaban unas 39.000 unidades operativas en todo el mundo. Los cajeros automáticos de Bitcoin se han vuelto populares entre los usuarios que desean comprar y vender BTC de manera conveniente, utilizando efectivo fiat o tarjetas con una experiencia rápida y sin fricciones. Además, estas máquinas generalmente no requieren datos de Conoce a tu cliente, o KYC, lo que las convierte en una alternativa más privada que los exchanges de criptomonedas. Liquid Federation, un consorcio que agrupa a Exchange, empresas de infraestructura de Bitcoin y proveedores de billeteras, anunció la incorporación de seis nuevos miembros. Entre las empresas que se unieron a la federación se encuentran un proyecto enfocado en educación de Bitcoin en Europa, un exchange sin custodia, tres plataformas de infraestructura de pagos y un marketplace de NFTs. Todos los nuevos miembros operan en Liquid Network, una solución de capa 2 que permite la liquidación y emisión de criptoactivos en Bitcoin. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin es de $27,300 dólares, con una variación al alza de 0,8% en 24 horas. Esto fue El Bit, desde la librería de Satoshi, con la producción de Proyecto Bitcoin.